Hemos visto que los grupos han trabajado inexorablemente durante todo el tiempo sin pararse. Ahora veremos los resultados de la interpretación de esa magistral conferencia que nos ha traído Carlos. No, no magistral. Para mí magistral. Para ti quizás que estás ya por encima de todas estas cosas. En fin, para todos nosotros has sido magistral. Entonces vamos a pasar a la definición de estos trabajos y si os parece podemos empezar por el lado derecho. En el grupo nos hemos centrado en acercarnos a lo que es la intuición. Porque después veremos quizás cómo se desarrolla, qué impedimenta. El propósito principal ha sido centrarnos en hacer una comprensión de lo que es la intuición. Resumiendo un poco, hemos dicho que es una facultad superior que engloba una capacidad de percepción mucho más profunda. Que nos descubre una realidad con unos matices más globales. Que iluminan nuestra mente, nuestros contenidos mentales. Bueno, que es una experiencia vivencial que nace muchas veces del silencio. Que procede de un plano que vemos que es superior. Que nos cuesta reconocer hasta cierto punto su naturaleza. Porque es acercarnos a algo que todavía no tenemos. Después también decíamos que era quizás nuestra verdadera naturaleza. Que cuando se saque todos los entendimientos que hay, pueda salir con más futitud. Y ya está. ¿El presidente está de acuerdo en alguna cosa? ¿Comprate? Perfecto. Un grupo de saludos. Pues si yo iba anotando los comentarios que iban haciendo. No se la voy yo. Primero, se ha destacado que es importante tener en cuenta que un exceso es el discernimiento. El tener claramente, saber destacar lo real de lo real. Y entonces se llega al punto dentro, desde donde se contacta con lo real. La espada que desplaza el bosque. Sería el tocar ese punto del discernimiento. Ha destacado también el tener claro la trama, el maya. El ver con distanciamiento que es algo que nos implica llegar a la intuición. Que está en el mundo de maya. Y tener mucha atención a ello, a que esto, de forma frecuente, estamos sin darnos cuenta. Un poco más alto. Decía que han destacado también que tenemos que tener en cuenta que estamos a menudo atrapados por maya, por lo real. Y que es algo que nos impide, hace el acercamiento a la intuición. Que esta red, esta trama, es algo que nos engancha y que nos mantiene ahí a veces durante demasiado, en fin, frecuentemente. Y luego, una descripción sobre la intuición, que es cuando estás en ella, te distancias de lo real. Y tener claro los momentos en los que la intuición, cuando recordamos, después de pasar el contacto con la intuición, que no tiene nada que ver con esa trama, con lo real. Y luego, ha habido otra persona también que ha destacado que los momentos de sufrimiento también son como un acceso a ello. Una forma en la que, primero, es como una catabolita. Que te va acercando a mirar la globalidad de lo que te está sucediendo. Y comienzas a separar lo irreal. Es algo parecido a lo anterior, pero desde otro punto. Quizás el sufrimiento con más frecuencia nos hace imperativamente. No dejamos de ser perezosos y entramos a observar y a ponernos en ello. También hemos destacado, han destacado, que el observador modifica lo observado. De manera que, en el mismo sufrimiento, cuando lo está contemplando seriamente, ya está modificando el sufrimiento. Aparte de que está modificando la percepción de lo real. Han recordado que científicamente está comprobado. Como el observador modifica, cuando hay un experimento, modifica el mismo experimento hecho por diferente observador, modifica de forma distinta. Han recordado también que mientras el pensamiento está, la intuición no aparece. Por lo tanto, recordar que el tiempo de no incorporar la mente concreta, de no estar atrapados en reflexiones mentales, nos están alejando del acceso a la intuición. Atención a lo real aparece cuando una persona, también han recordado que cuando estás seriamente en la atención a lo real, aparece como una presencia que te ayuda a comprender. Traspasar los límites del pensamiento, suspender el pensamiento, no comparar, al menos observar que esto condiciona. Comenzar a ver, constatar, sin valorar, importantísimo para tratar de acercarse a la intuición. Tratar de vivir lo espontáneo en el presente. Evitar dejarnos atrapar por el pasado el futuro. Han destacado también la separatividad y la dualidad como impedimentos. Atención a lo que está viviéndose, sin prejuicios, por comparación. Tener cuidado de no etiquetar. Cuando la mente está rendida al servicio de Atma Budi, es cuando es más frecuente discernir. Y desde la forma tienes acceso a la intuición, a la no forma, a la unidad. En esas experiencias, con intensa apertura, lo observado inmediatamente, anterior a la no forma, ya ha quedado modificado lo que ha de educarse. Tener en cuenta que se modifica el estado de vibración en lo que sucede por esa apertura al encuentro con Atma y Budi. Gracias. Creo que no es necesario decir algo más. El grupo nuestro ha sido un grupo muy interesante. Hemos seguido, os lo explicamos, el siguiente procedimiento. En principio, lo que hemos hecho ha sido aportar una frase que dice respuesta a lo que ha sido el título de la charla. Es decir, ¿qué es la intuición? Eso nos ha permitido entrar un poco en calor y a continuación, el resto del tiempo, lo hemos ocupado en hacer un debate que ha sido progresivo en el sentido que nos ha permitido, con las aportaciones que nos han ido enriqueciendo continuamente, llegar a lo que puede que sea la raíz del tema que estábamos tratando. Bien, así que yo, lógicamente, lo único que voy a hacer es lo que se me ha pedido. Es decir, transmitir qué es lo que nosotros hemos llegado a concluir por separado, de forma individual. Se ha dicho de que el pensamiento concreto es el tiempo y que, por tanto, lo que había que hacer es trascender al pensamiento concreto para llegar a establecer contacto con lo que entendemos por intuición, por budismo. Se ha dicho también que la intuición es un acto de recepción, de recibir. Se ha dicho también que tenemos que dejarnos llevar para que esto nos llegue a nosotros. También que es la comprensión sintética de las cosas, que no es el presentimiento, que la intuición está más allá del presentimiento. Que es una percepción, que es una percepción, que es una percepción unitaria de la realidad, que es un estado de felicidad natural, que no está compartimentado, que es para sentirla, para sentirlo, que está más allá del intelecto. Que es una cualidad de percibir la realidad, más allá de todo. Se ha comentado también la singularidad que suele tener la gente sencilla, aquella que está carente de una formación académica, etc. La que solemos llamar gente natural y sencilla, que parece ser que tienen un plus adicional para percibir la intuición con más facilidad que quien no. También se ha dicho que es una manifestación a través del silencio, del equilibrio. También que es una combinación del corazón y la mente. Que quien no sabe que hay una vida interna, no puede desarrollarla, porque está viviendo continuamente en lo que es el ruido externo. También se dijo que sin desapegarnos, no podemos ir más allá. Así que el proceso debería de incluir el acto de desapego. Que hay que realizar un proceso. Que es una cuestión de darse cuenta. Y darse cuenta a través del relacionarse. No de no aislarse. Que la intuición no es una percepción. Que se trata de penetrar en los mundos superiores. En los mundos superiores de conciencia. Que a través de la intuición no se entienden los hechos. Lo que se entiende es la vida en su totalidad. En su globalidad. Y esto, para que sirve, también se preguntaba. Y la respuesta fue, que te permite también, para ser concreto en la vida real. También se ha comentado que es aquello que decía Buda, del recto camino. Que puede ser, posiblemente, de lo que estemos hablando. También se ha dado una receta práctica consistente en el procedimiento de auto-observarse. Que a través de la auto-observación se aquieta la mente. Y a través del aquietamiento de la mente, se puede llegar a tener esa conexión con la intuición, con Buda. Porque, con ello, con la auto-observación, se eleva y se afina el foco de conciencia. Cuando la personalidad está en silencio, viene la intuición. Es otra de las máximas que hemos recogido. Algo también muy ilustrativo ha sido, porque en el grupo había madres, y esta experiencia la han tenido. Que, generalmente, querer no es amar. Amar es Budi. Que lo que solemos hacer, frecuentemente, es confundir el amor con el querer. Y que el querer, probablemente, lo que sea, es un préstamo que hacemos al que queremos, con la finalidad que antes o después nos lo devuelva. El amor es incondicional. Es aquello que se da sin esperar nunca nada a cambio. Solamente es un acto por el gusto de hacerlo, por sí mismo. Todo esto, en definitiva, nos llevaría a la práctica de la meditación. También se comentó la diferencia entre dolor y sufrimiento. Que el dolor puede que sea conveniente. Para darnos cuenta de determinadas cosas, superarlas y mejorar. Y que cuando el dolor se hace constante, llegamos al punto del sufrimiento. Y que el sufrimiento es inútil. Así como el dolor puede llegar a ser útil. Y por último, otra receta era la de actuar con esta trilogía o este trípode, consistente en una actuación siempre en calma, observándose y reflexionando. Tal vez, actuando en esta forma, con este procedimiento de calma, observación y reflexión, podemos llegar al punto a partir del cual permitamos la penetración de lo que es la intuición y lo que es Buda. Eso ha sido todo. Muchas gracias. En nuestro grupo, nos ha gustado mucho la exposición de Carlos. Nos ha proporcionado diversos conceptos que hemos recibido con la mente y hemos entendido. Pero también, en algunos momentos, hemos recibido su vibración inspirativa. Es decir, hemos recibido intuiciones de sus palabras y se lo agradecemos en el doble aspecto. Voy a comentar un conjunto de ideas que han salido, que hemos destacado en el grupo y que han sido conclusiones a las que hemos llegado o ideas que más nos han llamado la atención y queríamos resaltar. Hemos entendido, hemos llegado a la conclusión de que para llegar a tener contacto con ese plano en el que se percibe la verdad, la realidad, de manera directa, sin necesidad de un razonamiento, de una intervención de la mente con sus procesos, es necesario adoptar una actitud de atención global, pero una atención en cierto modo pasiva, una atención sin expectativas, una atención de un estado de estar atento pero sin esperar nada. Porque si estamos esperando algo, si la atención es activa, entonces entra en juego una agitación interior, una inquietud que precisamente es un ruido que nos impide tomar contacto con esos niveles superiores que trascienden la mente. Por tanto, hay que llegar a tener tal control sobre la mente que esta pueda ser un instrumento eficaz en nuestras manos para utilizarla cuando sea necesario, para sacarle el provecho y la utilidad que ella nos puede proporcionar. Pero tenemos que evitar el ruido mental continuo, ese ruido que está siempre presente en nuestras mentes. A veces no es necesario pensar porque no tenemos que sacar ninguna conclusión, no hay que comparar situaciones, no hay que comparar ninguna cuestión, no hay que comparar procesos. Por tanto, la mente no hay que comparar situaciones, no hay que comparar situaciones, no hay que comparar situaciones. Por tanto, la mente no tiene ninguna utilidad en ese momento, podría estar silenciada perfectamente. Sin embargo, ella está acostumbrada a un funcionamiento autónomo, a un ruido de fondo automático que tenemos que llegar a controlar y silenciar para poder escuchar esa voz que procede desde el silencio de los planos que están más allá de la mente. A veces creemos que Budi y su influencia no están actuando sobre nosotros, a veces creemos que tenemos que hacer algo para llegar a oír la voz de Budi, como que estuviese ese Budi inactivo. Pero no es así, Budi está activo siempre, porque Budi es la luz que ilumina la mente, Budi es la luz que le da significado a los procesos mentales y a los pensamientos. Sin Budi, la mente estaría haciendo un trabajo mecánico, pero no habría un significado útil para nosotros. Por tanto, Budi está siempre actuando por detrás de la mente, pero nuestro contacto con Budi no es directo, es siempre con el intermedio de la mente. Y esa mente, con su funcionamiento, está distorsionando la realidad que Budi nos puede proporcionar. Por eso es necesario silenciarla para, de esta forma, en lugar de recibir la información de Budi deformada por medio de la mente, recibirla de forma directa, como una percepción directa de la realidad, que al no estar distorsionada, pues es perfecta y real con mayúsculas. Para llegar a ese estado, para tomar contacto con esa elevada facultad, que es la intuición correspondiente al plano búdico, a veces creemos que tenemos que adquirir cosas, que tenemos que aprender, que tenemos que adquirir, que obtener, que añadir a nuestro yo, a nuestra persona o a nuestra individualidad. Y hemos llegado a la conclusión de que el proceso, más que en añadir, consiste en quitar, consiste en desprenderse, en eliminar, eliminar ruidos, eliminar actividades mentales, emocionales y de otro tipo, que son los que nos impiden obtener esa información del plano búdico. Por tanto, hay que aprender a llegar a vivir en una actitud de silencio, de silencio, triple silencio, podríamos decir, silencio físico, tiene que haber un silencio verbal y un silencio físico en general. Nuestro cuerpo hace ruidos, nuestro cuerpo nos llama la atención, nuestro cuerpo nos molesta, nos pide nuestra atención, nos la exige. Hay que aprender a silenciar ese cuerpo en todas sus facetas. También el silencio tiene que ser emocional. Si las emociones están haciendo ruido, tampoco podemos escuchar la voz de la intuición. Y por último, el silencio mental, principalmente el silencio de la mente inferior. Que la mente sea una herramienta en nuestras manos, que utilicemos cuando no sea necesaria para nuestros fines, pero que no esté haciendo ruido de manera autónoma y sin nuestro consentimiento. O sea que llegaríamos de esta forma a un vivir, a un vivir dejando que la vida fluya. Sería un fluir nosotros libremente, fluir libremente, sin condicionamiento, sin obstáculos, sin rigideces, y a la vez sentir cómo la vida fluye a nuestro alrededor. Y de alguna manera unir, unificar ese fluir nuestro personal con el fluir de la vida en su conjunto. Sería esa unificación en la que nuestras vibraciones se unen con la vibración global y se unifican a ella. También hemos resaltado cómo en esos momentos en que uno consigue una inspiración especial, en que uno consigue un contacto especial con ese plano búdico, con esa intuición, cómo se consigue en un solo instante vivir la eternidad en su conjunto. Se ha resaltado en el grupo, cómo toda la eternidad, todo el tiempo que se despliega en la eternidad, se puede vivir en un solo instante, si uno consigue este estado, este estado de interiorización necesario. Hemos destacado también cómo la intuición se puede vivir, o se puede intentar vivir, en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Hemos puesto como ejemplo la conferencia que acabamos de escuchar. Hemos hablado de cómo en algunos momentos nuestra mente estaba activa, escuchando tus conceptos, entendiéndolos e interpretándolos, pero cómo ha habido momentos a lo largo de la conferencia en que hemos conseguido una interiorización un poco superior, y olvidando la mente hemos intentado recibir tus palabras como vibración que entrase dentro de nosotros y sin intervención de la mente se desplegase en nosotros el significado que las acompañaba. Y en resumen, en resumen, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que intentar vivir el presente. Vivir el presente en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Vivir el presente exige el silencio mental cuando no es necesario. Si estamos en una actividad cotidiana y estamos pensando en otra cosa, no estamos en el presente. En el presente la mente puede estar en acción en algún momento, cuando sea necesario. Si yo en un momento determinado necesito obtener la conclusión a algunas cuestiones, o necesito conocer la respuesta a la solución a determinado problema, puedo usar mi mente para enfocar y estudiar ese problema. Eso también sería estar en el presente. Sin embargo, hemos resaltado cómo la solución de los problemas se obtiene mejor sin intervención mental. Es decir, habrá un estudio previo de la mente, seguramente, de todos los factores que acompañan a nuestro problema, pero la solución suele llegar cuando la mente entra en silencio, ya con toda la información adquirida y asumida, la mente entra en silencio y en ese silencio es cuando el plano búdico nos puede llegar la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir esto? Sí. Ahora, cuando acabe este acto, por favor, la Junta Directiva de la Rama Esferia, nos vamos a reunir en esta sala contigua para tratar un asunto interno. Pues muchas gracias. Bien, hemos sacado un extraordinario resultado de estos grupos de debate sobre lo que es la intuición. Yo espero que Carlos se lleve un grato recuerdo de su exposición que ha motivado un esfuerzo por parte de todos vosotros en comprender y exponer vuestros pensamientos en relación a su exposición. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Hemos quedado encantados de ella y esperamos que estos días que estés con vosotros los lazos de amistad y fraternidad nos unan cada vez más. Me gustaría invitar a quedarnos un poco en silencio. Sí, es verdad. Dilo, dilo tú mismo. Bueno, así lo de las fotos, pues esto es lo mismo. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Vamos tomando asiento. Gracias. Como siempre haremos un minuto de silencio. Gracias por ver el video. 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 No cierres del todo, no cierres, no cierres. Ah, sí. Ah, sí, sí. Porque si no hay que levantarse para abrir. Ella nos tiene robado el corazón por su simpatía. En la manera que presenta los temas nos llenan de gozo, de satisfacción y, como no, de conocimientos. Durante un número determinado de años la venimos recibiendo y ella presenta sus trabajos con una exactitud preciosa, encantadora, una preparación realmente interesante. Y todo cuanto nos transmite nos sirve. Cambiamos posiblemente hasta incluso nuestra forma de ver las cosas. Con la intervención de todos nosotros mismos. Cada uno presenta el tema. Cada uno presenta el tema y ese tema nos da nuevas ideas. Las llevamos a la práctica y da el resultado. Pues veamos, en esa presentación del tema, como se desperta la intuición, si la podemos llegar a cabo, podemos llevarla a cabo, posiblemente también habrán cambios en nuestra naturaleza superior. Que, en definitiva, es el por qué venimos aquí. Dirigir la conciencia hacia el interior es estar consciente de la realidad. Es ver la situación que buscamos plena y diáfana. Y esta es precisamente el cometido de nuestra enseñanza. Ver clara la situación. Ver desde el interior la auténtica realidad, desfigurada por los sentidos. Y veremos, entonces, seguramente, a través de su presentación, de su trabajo, cómo y de qué manera hemos de enfocar la vida para que esa facultad de la intuición, esa luz que ilumina a humanas, pueda ser algo que cambie nuestra naturaleza humana y divina. Y saber, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si merezco toda esta introducción tan completa, que hace a un más nervioso para exponer un tema tan difícil. Queridos amigos, antes de más, solo para aclarar. La intuición, para mí, tiene mucho que ver...